Música Bien queridos amigos, comenzamos aquí a compartir este nuevo resumen semanal de noticias desde Villatranqueras. Lógicamente que el acontecimiento del momento es el carnaval, pero para poder brindar hoy a ustedes la información habitual de los días lunes, mañana martes al mediodía y el próximo sábado también en la programación del mediodía, ustedes tendrán en sus pantallas dos ediciones especiales con todo el carnaval tranquerense. Pero ahora vayamos a la información de los últimos días en nuestra localidad. Vecinos de San Jaonda continúan sus gestiones para dar solución al estado de avanzado deterioro del puente sobre el arroyo del mismo nombre, sobre el camino que une calle Simón Bolívar de nuestra localidad con el citado paraje. Además del viejo puente, el propio estado del camino preocupa hondamente a los moradores de la zona, pues ante la proximidad de la época invernal, su gran temor es perder su único nexo con la población urbana. Los citados vecinos han realizado gestiones hasta el momento sin respuesta ante la dirección de vialidad rural de la Intendencia Municipal de Rivera. Por tratarse de una populosa zona donde residen en su mayoría moradores de escasos recursos, se espera un eficaz apoyo oficial para el problema. Un importante paso en materia de comunicaciones ha dado a nuestra población al habilitarse días pasados un servicio de fax por parte de Antel y de uso comunitario, el que presta servicios en el local del organismo en calle Brasil, esquina Dr. Juan de Lepiani. Este instrumento de comunicación instantánea permite que los tranquerenses reciban mensajes o similares de cualquier abonado o central operadora del país o del extranjero. En este caso, si el interesado retira el facímil de las oficinas de Antel Tranqueras, abonará una tasa de nuevos pesos 1.200. Y si el servicio requiere mensajero a domicilio, deberá abonar nuevos pesos 4.750. El costo para emitir desde Tranqueras hacia cualquier punto del país es de nuevos pesos 2.150 por página. A la Argentina el costo es de nuevos pesos 9.300, Río Grande del Sur 15.400, resto del Brasil nuevos pesos 20.050, igual tarifa al Paraguay. Y para comunicarse con cualquier otro país del mundo, deberá abonarse una cifra aproximada a los nuevos pesos 28.000 por página. Finalmente fue aprobado por el Codicen el Liceo de Masoyer y ya en el presente año lectivo 93, esa populosa zona fronteriza contará con cursos de enseñanza secundaria. Este liceo de modalidad rural fue creado por el Codicen por resolución número 4, inserta en acta número 8 barra 93 de ese organismo con fecha 15 de abril de 1993. Este centro de estudio funcionará en la modalidad de SEIR, Centro de Enseñanza Integrada Rural. Esto es, compartiendo el ambiente estudiantil con el área escolar de enseñanza primaria y los cursos volantes de UTU que funcionan en el lugar. El Liceo de Masoyer tendrá su sede en el local de la escuela número 79 de esa zona y será seguramente motivo de afincamiento de la juventud en el lugar, elemento de contención de la penetración idiomática del Brasil, teniendo en cuenta que Masoyer está separada o unida, solo por una calle con la localidad brasileña Vila Tomás Albornoz. Pero por sobre todas las cosas será un trascendente eslabón de cultura y progreso para una vasta zona rural que tiene como centro a Masoyer. Pasado mañana miércoles se estarán tomando inscripciones para este flamante centro de enseñanza secundaria y los interesados deberán concurrir sin límite de edad al local de la escuela número 79 de Masoyer portando cédula de identidad y posteriormente deberán acreditar poseer primaria completa. Vayan las felicitaciones a los pobladores de Masoyer, a todos quienes lucharon por esta causa y en especial a los futuros estudiantes verdaderos destinatarios de esta obra. Una productiva jornada de orientación a los productores de nuestra zona se cumplió el pasado viernes en horas de la tarde en el área demostrativa del Plan Granjero Municipal en Tranqueras. La charla y demostraciones prácticas giraron en torno al mejoramiento del cultivo del boniato y el evento fue una realización conjunta del Plan Granjero Municipal y el INEA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Sobre la mecánica del evento y los objetivos buscados nos informó el técnico agrónomo Carlos Picos del INEA Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria en la siguiente nota. Bueno, esto apunta a tratar de difundir variedades mejoradas de más alto rendimiento, de mejor producción de boniato comercial, de mejor venta del mercado que es la que necesitan los productores para tratar de reemplazar las variedades que están usando hace varios años y que han tenido muchos problemas de comercialización, de mercado. No de mercado local, sino del mercado del sur. Y tratar de parar esa entrada de buñatos que vienen justamente del sur para los que les gustan esos tipos de variedades coloradas, de cáscara colorada, de pulpa amarillo, pulpa de algodón de naranja, cuando nosotros las podemos producir acá. Y de mejor producción que las que producen allá en el sur, en las condiciones nuestras. Las variedades de allá no andan acá, no producen bien, tienen graves problemas de enfermedades que tienen allá en el sur y que acá no tenemos. Y es otra cosa también para prevenir la venida de enfermedades como la peste negra, el plenodomo de estruén, que es una enfermedad que es muy parecida a lo que es la murciera en la papa. En cambio que entra hay que cerrar y irse a ocupar otro lugar, desinfectando máquinas y todo, porque es una enfermedad que destroza los cultivos y lo deja sin un kilo de boniato. El nivel de aprovechamiento que tienen los productores sobre este tipo de charla, ¿cómo lo califica, cómo lo ve usted? Bueno, no, los veo entusiasmados y principalmente pidiendo a ver la receta de la variedad que podrían dar mejor para ellos. ¿Qué variedad podrían plantar en su campo? Esa es la idea más que el sistema de cultivo, más que el sistema de época, no. ¿Qué variedad es la que van a dar? Y eso lo tratamos más o menos de responder, pero también diciéndole las formas, porque, por ejemplo, no es lo mismo las variedades típicas, como hacen los almácicos, como lo conservan, que estas otras variedades mejoradas, que en algunos casos son más delicadas y en otros casos resisten, más que las variedades normales. Ahora vamos a la pausa comercial y continuamos con la información. Barraca y Veterinaria Tranqueras, el emporio de la sal, 10 variedades distintas de sal para su elección y con los mejores precios de plaza, sales mineralizadas y comunes, y en una compra mayor de los 500 kilogramos, le entregamos en su establecimiento sin costo alguno. ¡Pare, entre y vea las ofertas de Casatito! Además del completo surtido de comestibles, somos representantes de bebidas Salus y revendedores de Coca-Cola. Seguimos con la exclusividad de Flechillos Caorci y representación de Porla en Artigas. Y las bicicletas más cómodas y paquetas están en Casatito. En este verano no sufra con el calor. Osorio Electricidad le ofrece la más completa línea de ventiladores para el hogar, oficina o cualquier ambiente. Además la gran novedad, el freezer de 12 voltios para su establecimiento. Y continuamos ofreciendo nuestro variado stock de artículos de ferretería. Osorio Electricidad, al lado del juzgado. Si tiene que regalar, la tentación. Si va a comprar comestibles, la tentación. Y si necesita artículos para veranear, también lo encontrará en la tentación. Venga y compruebe usted mismo la extensa línea de productos nacionales e importados. La tentación está en 18 de julio frente al juzgado. Si usted necesita renovar su mobiliario, venga a Mueblería Tauro. Venta de muebles nuevos y usados y todos los artículos para el hogar. En Mueblería Tauro, seguramente usted hará su negocio. La viruta no es un supermercado, pero tenemos todo lo que se busca y con la variedad que usted merece. Productos de limpieza, verduras, fiambres, bebidas y alimentos en general. Y en este verano, deleítese con la frescura de nuestros helados y las frutas de incomparable calidad. La viruta, la de los precios superbajos. 18 de julio y las piedras. La dependencia tranquila del Ministerio de Salud Pública verá ampliado su edificio en los próximos meses. La pasada semana visitó dicha dependencia el arquitecto Daniel Weinstein de la División Arquitectura del citado Ministerio, el que comunicó a la dirección de la dependencia local la aprobación de los planos de dicha ampliación por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública. A partir de ahora, la obra está para resolución de ACE, Administración de los Servicios de Salud del Estado. Es la persona del doctor Macedo, su director, quien tiene la responsabilidad de disponer los fondos necesarios para la construcción. Estamos en condiciones de informar que el Ministerio de Salud Pública posee parte de los valores necesarios para la ejecución de la obra, pero para una coordinación más eficaz, dicha ampliación no se haría por administración directa, sino que se instrumentará un convenio entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Lo cierto, a lo concreto, es que en breve Tranqueras vería concretarse otra vieja aspiración y necesidad popular, la ampliación de la dependencia local del Ministerio de Salud Pública para poder continuar brindando los esenciales servicios de salud a la población hacia una villa cada vez mayor en un medio progresista como Tranqueras. La búsqueda permanente de mejoras para los funcionarios municipales es tarea de ADEOM. Interrumpimos momentos de esparcimiento que disfrutaba en nuestro balneario el Presidente de la Asociación de Empleados Municipales de Rivera, señor José Sandin Alves, para que éste nos explicara sobre planteamientos formulados por dicha gremiación al señor Intendente Municipal. Te puedo decir que nosotros habíamos abierto un compás de espera con la esperanza de que se solucionaran los temas políticos, ¿verdad? Sabido es que la Intendencia está con problemas con el otro poder político que es la Junta Departamental con relación a la contribución inmobiliaria y nosotros en ese sentido habíamos aguardado a ver si de alguna forma se arribaba a un acuerdo y salía eso adelante. Como eso hasta el momento no ha sucedido, nosotros creemos que el momento es el oportuno para inmediatamente presentar nuestras reivindicaciones a efecto de poder insertarlas dentro de la futura enmienda presupuestal. En ese sentido hemos solicitado una partida fija para todos los funcionarios municipales de nuevos pesos 300.000 que sea incluida al sueldo a partir del 1 de agosto de este año. Nosotros eso lo pedimos porque creemos que con un salario como el que tienen los funcionarios municipales que no supera los 500.000 pesos hoy por hoy entendemos que es sumamente insuficiente por lo tanto creemos que lo que pedimos es justo y vamos a tratar de alguna manera entrevistarnos con el director de financiero contable de Intendencia, el señor Guillermo Grau a efecto de poder buscarle la viabilidad posible para la concreción de esta inquietud. También queremos la presupuestación de nuestros compañeros porque entendemos que lo fundamental para nosotros es lograr la estabilidad laboral y en ese sentido creemos que la presupuestación es una forma efectiva de no convertir a los funcionarios municipales en rehenes de los políticos de turno. Nosotros creemos que no es posible que cada gobierno que pase por la Intendencia entre un gobierno y deje cesante a 300 o 400 compañeros como ha sucedido en las últimas oportunidades. Creemos que la única forma de brindarle seguridad es presupuestándolo en el cargo y eso lo vamos a luchar a ver si podemos conseguir. También solicitamos, aparte de esas dos reivindicaciones importantes elevar la prima que percibimos por antigüedad al 3% de un salario mínimo municipal y que esa prima sea abonada a partir del primer año de antigüedad y no como se hace actualmente a partir del quinto año. El día 25 de abril de 1993 se estaría inaugurando la guardería Tranqueritas del CAIF. Esto quedó establecido en la reunión mantenida por la Comisión Local del CAIF con la señora Graciela Leal por parte de la Intendencia Municipal de Rivera el pasado viernes en la Junta Local de Tranqueras. La guardería funcionará en el horario de 8 a 16 horas y atenderá a los 30 niños inscriptos oportunamente entre 2 y 6 años de edad. Luego de la inauguración del 25 de abril se tomarán más inscripciones hasta un máximo de 60 niños. El personal que atenderá a la citada guardería serán una maestra, dos auxiliares educadoras, un auxiliar de servicio y una cocinera. Para la selección de estas funcionarias el INAME dispuso la realización de un test psicológico a realizarse, atención, en la Junta Local el miércoles 3 de marzo a la hora 9.30. De la totalidad de las aspirantes inscriptas oportunamente quienes deberán presentarse al referido test son las siguientes personas de acuerdo a lo que se desprende del comunicado de prensa 31 barra 93 de la Intendencia Municipal de Rivera. Maestras Nelly Aires da Silveira, Isabel Cristina Rodríguez y Ana Luisa Donacimento Saldaña. Auxiliares educadoras Susana Macarena de los Santos Cristina Costa Cáceres Rosana Macarena Lavadín Núñez Adriana Darín Ramírez Miriam René Osorio dos Santos Mara Jaquerín Esteve Duarte María Delia San Martín María Angélica Rovira Collares Mónica Beatriz Lapeira Estela Yuzara Bravo y Patricia Silva Ferron Para auxiliares de servicio Soraya Marisa Berrueta Naida Raquel Silva Rivero Hilda Mari Dennis Sandra Virginia Rodríguez María Cristina Muslera Belkis Lilian Paz Cecilia Viera Villar Beatriz Viera María Delia San Martín Sandra Raquel Castro Cáceres y Shirley Lilian Mederos González y para cocineras Mercedes Da Silva María Adela Da Silva Isabel dos Santos Meneses Yolanda Silva Lima Graciela Severo Lima Graciela González y Elvia Rodríguez Arevalo Vamos a dos informaciones del deporte La Liga de Fútbol de Tranqueras planea comenzar la actividad oficial local a nivel de juveniles la segunda quincena de marzo para que el vasto calendario de la temporada 1993 pueda desarrollarse con comodidad El lunes primero de marzo se llevaría a cabo una trascendente reunión donde puede quedar definido el torneo de juveniles y sentada las bases para toda la temporada futbolística El Artigas Fútbol Club campeón del torneo oficial 1992 de nuestra localidad intensifica su preparación para la eliminatoria departamental para el torneo de clubes campeones Copa El País en su vigésima novena edición frente al Oriental Atlético Club de la ciudad de Rivera Las fechas posibles de disputas de los encuentros de ida y vuelta son los días 14 y 28 de marzo o 28 de marzo y 4 de abril El campeón departamental deberá definirse antes del día 13 de abril Estamos en condiciones de informar que el Oriental Atlético Club en caso de resultar campeón departamental venciendo al representante tranguerense solicitará las instalaciones de nuestro estadio Euclides Silva Vittencourt para oficiar de locatario en la siguiente etapa del torneo De esta forma sea cual fuere el campeón departamental nuestra villa será sede de varias etapas posteriores de la Copa El País de Clubes Campeones Además de los bailes en los tres clubes de la localidad que ya realizaron sus primeras noches de carnaval también dio comienzo el carnaval popular en el tablado instalado en calle 25 de agosto esquina General Rivera En espacios informativos anteriores tuvimos para ustedes en pantalla a las soberanas del club Atlético Tranqueras y del Artigas Fútbol Club Hoy le toca el turno a Daniela Sarabia soberana del Centro Artigas Uruguay ¿Tu nombre completo? María Daniela Sarabia ¿Cuántos años tienes? Tengo 15 ¿De qué signo sos? Soy del signo de Libra ¿Tienes alguna preferencia por equipo de fútbol? Sí, Peñarol ¿Vas a representar al Centro Artigas Uruguay? Cuéntanos algunos detalles del carnaval en tu institución Bueno como saben empieza mañana tengo todo preparado sobre la decoración me están ayudando los chiquilines Iber, Marcelo bueno, esos que están siempre en el club y las decoraciones algunas es algo de tipo de con los trajes que tengo cuatro trajes que son uno el de mañana es el Imperio del Fuego después tengo otro que es la Diosa del Mar una que es de gitana y otra que no tiene nombre ¿Qué orquesta va a animar el carnaval en el Centro Artigas Uruguay? Bueno la orquesta de acá de Tranquera Revelación ¿Qué día vas a recibir a tus amigas las reinas del Artigas Fútbol Club y del Club Atlético Tranquera? Bueno a las chicas las voy a esperar el jueves que es ya el baile de las fantasías también y que creo que viene TV10 empieza a filmar y bueno espero que vayan todos Muy bien justamente te pedimos que le hagas una invitación a los asociados a los simpatizantes a todos tus amigos a tu propia familia a que te apoyen en este carnaval entonces la invitación para ellos Bueno espero que me acompañen todos en el carnaval y que a todos mis amigos que creo que van a ir todos a la corte que va a ser muy animada y bueno los espero a todos y bien amigos nos reencontramos mañana martes al mediodía en la primera edición especial del carnaval tranquerense por gentileza de su canal y en un trabajo periodístico de sus corresponsales recordándoles desde ya que el próximo sábado tendremos un segundo especial del carnaval tranquerense también en la programación del mediodía de TV10 será hasta mañana entonces ¡Gracias!